No, no llores por mi, no sufras así yo te quiero Yo volveré de nuevo a ti Si me duele a mí tener que marchar lejos de ti Y no, no sé si tú esperes aquí Y regreso en este lugar de nuestro adiós Tengo miedo que me arranques tú De tu cuesto y de tu corazón Porque tú eres para mí Como un sueño en el amor Tú eres todo lo que llevo en el corazón Y hoy, antes de partir Tengo para ti Una canción de amor Que escribí para ti Guárdala con amor Te la compuse a ti Una canción de amor Que escribí para ti Me salió del corazón Te la dedico a ti Una canción de amor Que escribí para ti Guárdala con amor Te la compuse a ti Una canción de amor Que escribí para ti Que escribí para ti Me salió del corazón Que escribí para ti Te la dedico a ti Que escribí para ti Te la dedico a ti Tu